Ustedes saben que en la sesión del Consejo del Diálogo Social que se celebra en el mes de septiembre, básicamente de lo que se habla es de un repaso de cómo están las cosas, de cómo están las cuestiones y de cómo va la ejecución de los acuerdos en vigor. Hemos hecho en primer lugar un análisis del conjunto de los acuerdos firmados y que están vigentes en el ámbito laboral, en el ámbito social y en el ámbito económico. Hemos constatado, como además en este caso era, si acaso, más sencillo que lógicamente hay una ligazón directa entre esos acuerdos y los presupuestos de este año 2017. Digo que es más sencillo porque, aunque la prórroga presupuestaria ha tenido muchos inconvenientes en la gestión diaria, si ha tenido una virtualidad positiva, por citar alguna, es el hecho de que lógicamente se firmaron antes los acuerdos del diálogo social este año, el 10 de marzo, de la propia aprobación del presupuesto y, por tanto, los presupuestos tienen un fiel reflejo de lo que son los acuerdos del diálogo social. Por tanto, estos acuerdos tienen un elemento de partida inicial, que es el presupuesto del año 2007, donde se vienen plenamente incorporados en términos de su ejecución. Y aquellas otras cuestiones que son fruto del acuerdo y que no tienen implicación presupuestaria, pues se vienen desarrollando, que básicamente son dos cuestiones. Algunas de carácter legislativo. Se viene trabajando en el ámbito de la Consejería de Familia para concluir plenamente los dos programas legislativos que se acordaron y que tienen vigencia para las próximas semanas, para los próximos meses. El primero de ellos, ustedes recuerdan, que es hacer un texto refundido de la normativa con rango de ley en el ámbito de la renta garantizada de ciudadanía. Tenemos varios acuerdos en el ámbito de la renta que han tenido una transcripción de ley en las Cortes de Castilla y León. La primera regulación de la renta garantizada de ciudadanía fue en el año 2007 y, desde entonces, ha habido algunas mejoras también con rango de ley. Se trata de hacer un texto refundido para que cualquier ciudadano pueda disponer del mismo. Y, en segundo lugar, la presentación también en el futuro inmediato del proyecto de ley por el que se releva a rango legal la existencia de la red integral de apoyo a familias y a ciudadanos vulnerables ante la crisis, ante la situación de exclusión. Buscábamos con ello dos cosas, que es elevarlo a rango de ley, por tanto, que tuviera rango de ley y, en segundo lugar, que tuviera una vigencia esa red más allá de lo que es la mera crisis económica y, por tanto, incluso aunque algún día la recuperación económica se llegara a consolidar plenamente y diéramos por concluida el peor momento de la crisis, pues que siga vigente esa red integral para el conjunto de los ciudadanos. Y, así mismo, habíamos acordado que tampoco tiene implicación económica que el diálogo social se incluiría en el ámbito del currículum educativo. Ya se han elaborado todos los aspectos docentes para la disposición por parte de los profesores de esos currículums académicos y se cuelgan en la página web de la Junta de Castilla y León y, en el momento en que los libros se vuelvan a reeditar cuando corresponda, pues, lógicamente, se incluirá allí en el currículum académico. Ustedes saben que no se hace una nueva edición de libros cada vez que se cambia el currículum por no tener un coste para las familias, sino cuando después de varios años corresponde. Pero ya existe este anexo académico a disposición de los profesores y, lógicamente, ese anexo académico, cuando corresponda a la posible edición, en su momento, de los libros educativos de cada una de las etapas, pues se irá incluyendo. Esto es lo primero. Y luego hemos hecho un análisis ya más exhaustivo de lo que es el plan de empleo. El plan de empleo para el año 2017, que prevé unas 100 líneas de actuación. De esas 100 líneas de actuación que estaban incluidas en ese plan de empleo 2017, 87 están ya convocadas, están ya tramitadas. Perdón, 83 están convocadas o tramitadas. Y de esas 83 líneas suponen, en términos globales del presupuesto del plan de empleo, el 87% del plan de empleo. En definitiva, este es el balance que se puede hacer en este momento del mes de septiembre, que el 83% de las líneas de ayuda previstas en el plan de empleo están ya convocadas y el importe de esa convocatoria supone el 87% de las previsiones presupuestarias de ese plan de empleo. El año pasado, por estas fechas, esa cifra del 87%, del porcentaje de convocatoria, era el 90%. Con lo cual, estamos unos tres puntos por debajo, que, lógicamente, se corresponde plenamente con la idea de que, en el año 2016, pudimos proceder al desarrollo íntegro de nuestro presupuesto a partir del día 1 de enero. Y, en esta ocasión, ustedes saben que ha sido en el último momento del mes de junio, en la última semana del mes de junio, cuando se han procedido a aprobar los presupuestos del año 2017, lo cual, lógicamente, ha llevado a un esfuerzo muy importante en los meses de julio y agosto y estos primeros días de septiembre para impulsar toda la programación del año y ponernos al día. Y hemos recuperado prácticamente, como ustedes ven, la totalidad del tiempo en estos tres meses ha sido suficiente para alcanzar ese 87% que, el año pasado, fue el 90%, como les habíamos señalado. Hemos concluido, también, que la ejecución del plan de empleo se corresponde con los objetivos que teníamos en nuestra estrategia de empleo, que es para el año 2020, que siguen plenamente vigentes en nuestra orientación de mejorar la calidad de ese empleo, fundamentalmente del empleo local, que fuera por 180 días a tiempo completo y que, además, fuera un empleo con derechos, y que, en este año 2017, habíamos querido mejorar algunas cuestiones sobre las que hemos hecho un repaso especial. En primer lugar, ha sido sobre el PIE, el programa de inserción en el empleo, que ustedes conocen que, en el año 2016, pues tuvo una demanda menor de la previsible y, en este año 2017, nos habíamos planteado el objetivo de ampliar el plazo de solicitudes a tres meses y que, además, este plazo no coincidiera durante los meses de verano. Acaba el periodo, lógicamente, en este momento para las solicitudes de esos tres meses que nos habíamos planteado. Es verdad que, lógicamente, las solicitudes son menores en este momento de las que eran hace tres o cuatro años, básicamente, por dos elementos, al cual se va a unir un tercero. El primer elemento es que, hoy en día, tenemos 33.800 empleos más de los que había hace justo dos años. Lógicamente, ante menos paro y más empleo, hay menos demanda de este PIE. En segundo lugar, porque hemos fortalecido el año pasado la renta garantizada de ciudadanía y hay algunas personas que se hubieran podido beneficiar del PIE que se van a ir a la renta garantizada de ciudadanía. Y, en tercer lugar, y esto es de futuro, hay una reflexión a nivel nacional por el cual el Estado se compromete, una vez que se ha prorrogado, hemos conseguido prorrogar el plan PREPARA, a una nueva definición de lo que es el programa PREPARA, el PAE y el RAE, de forma que podamos dar una mejor cobertura a algunos colectivos y también tenga una influencia en el caso de Castilla y León. Pero sí que es cierto que, en este año, ese esfuerzo va a llevar a que tengamos incluso más solicitudes y más asignaciones con cargo al PIE de la que tuvimos el año 2016, a pesar de que tengamos este menor nivel de paro. En segundo lugar, veíamos que el año pasado no llegamos a cubrir todas las expectativas en el empleo local, fundamentalmente en el caso de los pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes, con cargo a la iniciativa que había de turismo rural. Y este año las modificaciones nos han llevado a que hemos cubierto todas las solicitudes de todos los ayuntamientos que han cumplido todas las condiciones. El año 2016, 400 ayuntamientos que lo solicitaron se quedaron sin esa ayuda y este año sí que han tenido esa ayuda. Y la tercera línea que nos planteábamos, que era que el plan de empleo de Castilla y León sirviera como referencia de impulso para fomentar el diálogo social a nivel local y que, por tanto, los ayuntamientos y las corporaciones locales y las diputaciones provinciales pudieran impulsar iniciativas con unas condiciones similares en términos de calidad del empleo y en términos de derechos que lo que hemos hecho en el ámbito del acuerdo del diálogo social en Castilla y León. Hay que decir que esto ha servido, por ejemplo, decíamos antes la línea de que saben ustedes que ahora hemos ligado en mayor medida las subvenciones a los ayuntamientos para el empleo local a una corresponsabilidad de recursos adicionales por su parte. No supone que ellos pongan cosas que antes poníamos nosotros sino que ellos añaden a lo que ya ponemos nosotros y esto ha servido incluso para que más allá de que hemos llegado a todos los municipios que lo han solicitado en el caso del empleo local de municipios de menos de 5.000 habitantes y en el caso de estos ayuntamientos para el tema turístico ellos, además del dinero que reciben de la Junta de Castilla y León van a crear 400 empleos en sus propios ámbitos con sus propios recursos y en las mismas condiciones que establece el plan de empleo local. Son 180 días, como les digo, tiempo completo y con el objetivo de generar derechos y por tanto es muy importante que además de lo que ya supone el esfuerzo de la Junta de Castilla y León exista esta corresponsabilidad por parte de los ayuntamientos que en el caso de los muy pequeños es verdad que se han implicado. El éxito no ha sido en la misma medida en los más grandes pero tendríamos que reforzar quizá alguna iniciativa alguna línea en ese sentido para el futuro y esto es de lo que hemos repasado, que les doy cuenta hoy y luego hemos constituido, y ya con eso acabo una comisión que nos habíamos comprometido que es la comisión para la difusión del diálogo social fuera del ámbito de Castilla y León. Saben ustedes que las propias organizaciones firmantes del diálogo social consideran esta experiencia como una referencia de la cual se puede hacer difusión fuera de nuestra comunidad autónoma digamos que es un ejercicio de corresponsabilidad y de responsabilidad por la parte de los firmantes del diálogo social para que otros ámbitos donde esto no existe pues puedan tener conocimiento de lo que aquí hacemos y pueda haber, a cierto modo, alguna orientación alguna asistencia técnica que sirva de referencia para fuera de nuestra comunidad ya no digo solamente en otras comunidades españolas sino fuera incluso del conjunto de España donde hay quizá menos experiencia y también mucha necesidad en ese sentido se ha constituido esa comisión las partes firmantes tienen programas conjuntos para hacer en esta materia de difusión pero también programas específicos cada uno de ellos y además lo van a liderar básicamente algunas personas que más allá de los líderes que hoy me acompañan pues tienen una relación directa con este asunto y por eso en la reunión posterior nos han acompañado personas que van a tener una implicación muy activa en este proceso por parte de comisiones obreras pues han estado Ángel Hernández y ha estado Saturnino Nino acompañándonos por parte de la Unión General de Trabajadores ha estado Agustín Prieto y ha estado en este caso también acompañándonos Evelio y en el caso de CECALE nos ha acompañado David que también está con nosotros y van a tener un papel muy activo y hemos tomado acuerdos de las líneas de trabajo para este futuro inmediato donde es verdad que muchas veces hay quien quiere promover el diálogo social en sus ámbitos territoriales fuera de nuestra comunidad autónoma y nos preguntan y nos dicen cómo esto se hace en Castilla y León cómo lo podríamos hacer en nuestra tierra y yo creo que ahí la experiencia que ellos tienen va a ser muy útil en ese sentido y yo sin más como no quiero extenderme pues les dejo la palabra a ellos en el turno que ellos prefieran ¡Gracias! ¡Gracias!